Música Sonzaron los violins, los jueces entremecieron y en la noche se perdió los rumores de un copal Un varón que toca el ron, un varón que da sorbido y un galán que está escondido, ya huyerán en un saco de golpes y pulga, no muere de orquesta este grande fiesta no puede apostar Ha vuelto la vida que un día se fuera a cobrar No, no tenía índices en primavera Hoy trajo un puente y lo ha bautizado No puede ser que vaya, yo no con su tierra Ya la doce se ha apagado, el barrio se despeza La noche con razón de ventiza y lo olivo se ha tomado No suelo, no hay lluvia Como toda la mañana Mientras era tanto pavada Más amoroso, encorredado, de pronto se escucha rumores de orquídea Es que tan de quinta, no puedo ni hablar Ha vuelto la viva, que un día se fuera cuando no tenía quince de la vena Hoy trajo un puré, vino a bautizar Por excepción, loco, encorredado